Ya no qué te parece a ti esta propuesta que llega desde el Partido Popular de Cataluña, sino cómo valoras las reacciones tanto dentro del partido como fuera del partido. De entrada te diré que me parece mal y las reacciones que se han producido de aquellos que han hablado, pues bastante lógicas, especialmente la de la comunidad más agraviada en el reparto del dinero público año tras año, no solo vía inversiones, sino también vía financiación, que es la Comunidad de Madrid. A mí no me gusta nada que una de las 15 comunidades autónomas del régimen común o del régimen general en el sistema de financiación autonómica establecido en el año 2009, que una de ellas ahora pueda establecer un límite a su solidaridad para con el resto del territorio. La Constitución establece dos excepciones, por los foros especiales de Navarra y el País Vasco, pero la Constitución no habla en ningún momento y sería una relectura o nos proponemos reformarla para que se establezcan límites a la solidaridad. No creo que sea... En fin, se puede hablar y se puede cuestionar el tema de la aplicación directa o la aplicación finalista, que se sepa exactamente de qué comunidad que aportaba el dinero a qué comunidad que se lo gasta y en qué se lo gasta. En fin, no veo mayor problema... Entre el discurso, la frase de Óscar López y la de Cayo Lara. La bienvenida, la bienvenida, ¿no? La bienvenida a Alicia Sánchez Camacho. Lo que pasa es que yo el razonamiento que hace el de Izquierda Unida lo entiendo a la perfección, pero el que hace el Partido Socialista no lo entiendo muy bien, porque el PSOE, entiendo, se ha sumado a la tercera vía propuesta en ese artículo en La Vanguardia por Durán, es decir, por Unión Democrática de Cataluña, no Convergencia y Unión. Unión se ha sumado a una propuesta de tercera vía en la que, en fin, o yo estoy muy descolocado o sobre el sistema de financiación no se ha hablado. Se ha hablado especialmente de la necesidad de hacer una consulta y del encaje jurídico de Cataluña en España, de si hay que cambiarlo o no. Entonces, mezclar si la consulta se debe o no debe hacerse con la propuesta que hace Alicia Sánchez Camacho, que es exclusivamente para el modelo de financiación autonómica en Cataluña, lo más importante es la articulación de un nuevo sistema de financiación exclusivo para Cataluña. Entonces, pues creo que no lo ha entendido muy bien. Y si la tercera vía lo que viene a decir es que se rompa el principio de solidaridad de los territorios españoles, que se establezcan límites a esa solidaridad entre comunidades, pues ya sabemos algo más de la tercera vía, cosa que yo hoy desconocía, hasta hoy desconocía. Está bien.